Mása de hojaldre de aceite, rápida, económica y con pocos ingredientes. Comencemos, aquí está la lista de ingredientes que necesitarán, lo copiamos o hacemos captura de pantalla. Empezamos mezclando almidón de maíz y polvo de hornear, reservando esta combinación para más tarde. En un bol, unimos la harina con un toque de sal, creamos un hueco en el centro y añadimos el aceite y el agua caliente. Amasamos la mezcla con paciencia hasta obtener una masa suave. Dividimos la masa en dos partes y trabajamos cada porción por separado. Estiramos a un grosor de aproximadamente 3 milímetros en forma rectangular. Esparcimos la mitad de la mezcla de almidón de maíz y polvo de hornear sobre una de las mitades de la masa y luego la enrollamos. Repetimos el proceso con la otra mitad de la masa, plegamos y presionamos ligeramente para eliminar el aire atrapado. Aceramos la masa enrollada durante 30 minutos en film o bolsa de nylon. En cuanto a la conservación, se puede refrigerar de 2 a 3 días o frizar por 3 meses. Listo, una masa de hojal de aceite lista para dar vida a sus creaciones. ¿Qué delicias harán con esta masa? Yo hice una pascualina. Cuéntenme en los comentarios y nos vemos en el próximo video.